Y todo durante estas vacaciones, te libras de mí o te seguiré toda la noche. Si duermes o no yo lo sabré, donde tú vayas yo estaré, de alguna manera yo tendrá el patito. Quiero a tu patito, dame a tu patito, busco a tu patito, tengo a tu patito, ahora es mi patito. Él cree que puede tener a mi pato, nos persigue hasta cuando voy al baño, le da comida para que a él lo quiera. Vete ya afuera. Cuando me acerco a ella se vuelve loca, y si lo toco también se alborota, lo llevaré a casa aunque ella no quiera. Vete ya afuera. En el agua una aventura, pero me surge una duda, será que el chico me busca, me busca, me busca. Lo veo por todo el crucero, observándome lo encuentro, saber qué pasa yo quiero. Si tú me das tu patito durante estas vacaciones, te libras de mí o te seguiré toda la noche. Si duermes o no yo lo sabré.